Este celular pertenece a una de las marcas más infravaloradas y poco conocidas en Latinoamérica. Es un gran smartphone que lo podemos tener en nuestras manos al costo de un celular calidad-precio de marcas que ya están sobrevalorándose en nuestra región. Ejemplos Xiaomi Poco Realme. ¿Qué tenemos pues en este brutal alta gama infravalorado? Pantalla LTPO2 Fluid AMOLED Chip Snapdragon 8 Gen 1 Un sistema amigable, fluido y libre de errores Unas potentes cámaras de primera con la firma Hasselblad Batería de 5000 mAh con una carga rápida de 80W ¡Suficiente para un mortal! Así que agárrate que te presento al OnePlus 10 Pro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!